Las protestas por el fallo judicial que evitó imputar al policía blanco que mató a un joven negro desarmado, que ayer se habían extendido a 170 ciudades de todo el país, se aplacaron en Ferguson, epicentro de las mismas, pero se mantuvieron vivas esta madrugada en Los Ángeles, donde la policía dispersó a centenares de manifestantes y efectuó decenas de detenciones. La calma se explica, en parte, por tratarse de la víspera del Día de Acción de Gracias, la fiesta familiar por excelencia en Estados Unidos, en la que 46 millones de personas se desplazan entre el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana para la tradicional comida con sus allegados. No obstante, las grandes ciudades están en alerta por posibles disturbios, desde que en la noche del lunes se conociera que el agente Darren Wilson seguirá libre y sin cargos, después de que un gran jurado concluyera que no existen pruebas suficientes para su imputación por la muerte de Michael Brown, un joven negro de 18 años.